el campo petrolero sama has de saber que se descubrió desde 2017 un enorme campo petrolero que ostenta más de mil millones de barriles eso se dijo en un inicio en 2017 actualizado a hoy se habla de un volumen de cerca de 2 mil millones de barriles ahora bien esto lo importante y quien inició los trabajos de exploración fue pemex sin embargo se le concedió a talos energy y fue quien lo inició a operar en un principio de tal manera que ese descubrimiento de barriles de crudo en el golfo de méxico por parte de esa petrolera marca el primer descubrimiento de una empresa extranjera desde que la industria petrolera se nacionalizó en méxico recordemos con lázaro cárdenas hace cerca de ya de casi nueve décadas pemex ahora quiere hacerse cargo del lucrativo proyecto llamado sama pero aquí el detalle es a quien debería de acuerdo a los contratos firmados y además es un yacimiento tan grande talos fue el primero en encontrar el petróleo aparentemente y se le concede pero quien inició a explorar esa zona fue pemex ahora bien se dice que es en aguas someras en un campo llamado sama sama quiere decir en maya amanecer y aquí hay una contradicción en 2017 se dijo que eran aguas profundas que cuando recordemos se hablaba de que méxico no podía extraer petróleo de aguas profundas y ahora resulta que sama es aguas someras que son poco profundas de hasta 30 metros que no implican mayor dificultad entonces porque se le concede el descubrimiento a una compañía cuando no este cuando quien verdaderamente lo descubre es pemex aquí vamos a hacer una aclaración el que el petróleo haya tenido precios negativos durante 2020 y que haya bajado de precio no quiere decir que no valga y que vaya a dejar de valer la crisis actual de los precios del petróleo es se puede deber a otros factores y uno de los principales es la pandemia mundial que evitó que las personas utilizaran más combustibles se quedaran en casa y hubo una disminución de la demanda de derivados de petróleo entre ellos gasolinas y combustibles pero no quiere decir que no tenga un valor y que ese valor se vaya a acabar de aquí a 20 años el petróleo todavía va a durar algunos aseguran que hasta unos 90 o 100 años más porque va a haber una disminución de la demanda y lo que existe entonces puede extenderse la duración hasta unos 100 años y eso nos implica que va a elevar su precio en el futuro pero de que el petróleo vale y va a seguir valiendo es algo indiscutible nuestra civilización a raíz del siglo 20 después de la revolución industrial está sentada sobre las bases del petróleo así que es muy difícil hacer esa reconversión aunque se reconvirtiera en los próximos 40 años la totalidad del parque vehicular del mundo a baterías eléctricas aún así los derivados del petróleo implican una necesidad para nuestra civilización que no se puede terminar de un día para otro ni de aquí a 40 años incluso cuando se agota el petróleo van a tener que diseñar nuevas formas de crear derivados lo que eran cosas similares o equivalentes para suplir los usos que se le han destinado a los derivados del petróleo vamos a tener que crearlos de otras formas para suplir esas necesidades te lo pongo a manera de ejemplo si utilizas un aceite para cocinar y ya no se puede extraer sirva es un ejemplo nada más si tú cocinas con aceite de coco es un ejemplo y de repente ya no hubieran palmeras y no hubiera coco tendrías que encontrar otra forma de obtener aceite para que puedas seguir cocinando a eso me refiero ya estamos acostumbrados ya tenemos usos y destinos para determinados derivados habría que sustituir esos derivados por otros que provengan de otras fuentes o otro origen pero que tengan el mismo destino tienen que cubrir las necesidades que se han generado a lo largo de la civilización sobre todo siglo 20 e inicios del siglo 21 por lo tanto invertir y cuidar los derivados y el petróleo de méxico es algo que es válido porque no va a dejar de valer y no quiere decir que no valga méxico tiene los crecimientos más grandes a nivel mundial y las reservas más grandes probadas mucho se dice de otros países quizás venezuela quizás lo que quede de arabia saudita quizás otros países pero sin lugar a dudas méxico es uno de los grandes que tienen las reservas de petróleo recordemos que en la década de los 70s méxico fue uno de los principales productores de petróleo en el mundo no no en pequeño éramos productores grande por eso formamos parte de la opep organización de países exportadores de petróleo aunque te diré que respecto a la controversia por la operación del yacimiento sama este campo sama es el mayor descubrimiento nuevo que haya realizado una empresa privada en territorio mexicano aunque aclaremos que quien inició la exploración y son aguas someras no son aguas profundas fue el gobierno fue pemex asintiéndose en conceder que ellos lo descubrieron aún y aún así no quise que les corresponda no por descubrir un campo petrolero les dueño del petróleo no está en el centro de una disputa sobre quién debería operar ese proyecto aquí aclaremos una cosa una cosa es el costo de extracción y otra cosa es el costo del producto el petróleo que está en el subsuelo es de todos los mexicanos no porque alguien ponga una plataforma petrolera que sea de uno u otra empresa o de o de alguien eso no quiere decir que todo lo que saques de él porque el petróleo es de todos los mexicanos no puedes este no es no es agua que abres la llave y es tuya no ahora y aún así hay ley de aguas nacionales así que no se puede el depósito se descubrió en 2017 y ha sido operado por talos energy se extiende hasta un bloque cuyas licencias están manos de pemex pero aclaremos el petróleo no va a dejar de valer no quiere decir que no valga no quiere decir que sean malas inversiones todos los dueños de gasolineras van a decir no pues vamos a desaparecer porque todos los autos van a ser eléctricos de acuerdo a la economía de méxico es imposible que siquiera el 10 por ciento del parque nacional de vehículos se transforma a eléctricos de aquí a 50 años la economía mexicana no tiene visos de poder reconvertir el parque vehicular a eléctrico de aquí a menos de 50 años quizá de 50 años en adelante y como te comenté en una parte de este vídeo el petróleo durará cerca de 100 años porque va a disminuir la demanda pero va a aumentar el precio si eso no quiere decir que no valga y que sea mala inversión para cualquiera que se dedique a eso si tú tienes una gasolinera no quiere decir que ya la vas a cerrar de aquí a 10 años ya no va a valer nada no es imposible reconvertir el parque nacional vehicular estamos hablando de autotransporte tractocamiones estamos hablando de vehículos particulares motocicletas y hay otras cosas que no consideras hay personas que tienen plantas de generación eléctrica a base de de gasolina de diésel de combustible pero hablo de personas particulares de personas en sus casas no de industrias ni de comercio entonces hay son tanto los usos que se destinan hoy en día que es imposible que de la noche a la mañana se se prevea dejar de consumir o dejar de tomar en cuenta eso algunas personas dicen que méxico sigue soñando en megayacimientos y pensando que así vendrá una gran prosperidad y que en nuestras autoridades a ti sale esa ilusión lo cierto es que si se va a terminar pero se va a terminar de aquí a 100 años y no va a dejar de valer va a seguir valiendo ahora eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no en la manera en cómo se están haciendo las cosas porque muchos se ha comentado que las refinerías existentes si se les diera mantenimiento serían más que suficientes no habría necesidad de construir nada más para suplir la demanda interna pero hay una cosa que pocas personas se ponen a pensar si se aprovechase todo el gas que se ha estado quemando desde la década de los 70s y desde la nacionalización petrolera todo el gas que se ha quemado en la atmósfera eso hubiera servido para generar energía eléctrica de una manera más limpia que otros combustibles y ahorita seríamos autosuficientes energéticamente tan sólo con el gas natural que estuviera bien aprovechado sobre todo el que proviene del golfo de méxico y como este y otras situaciones son decisiones malas decisiones que se han tomado en varios gobiernos sobre todo luis echeverría josé lópez portillo que son los principales que terminaron con el vinagro mexicano los conocidos docena trágica y actualmente pues no se está aplicando de una manera más acertada esperemos méxico se adapte al nuevo paso a las energías limpias y renovables sin dejar de considerar que la necesidad de contar con petróleo y derivados no se va a terminar de la noche a la mañana y nos quedan más de 50 años por delante que vamos a necesitarlos y los necesitamos a buen precio a un bajo costo y que más que nuestro país los nos produzca para que garantice ese abasto ese bajo precio y ese bajo costo opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto y i i i i i i i Gracias por ver el video.